¡Hola! Hoy vengo con un vídeo diferente y os traigo una pequeña reseña sobre este producto. Bien, pues como habéis visto, es el contorno de ojos de la marca Skinfood, una marca de productos de cosmética coreana y sí, es el tan famoso contorno de ojos que comparan con el de Kiehl's. Yo no lo puedo comparar con el de Kiehl's porque no lo he probado, ni siquiera le he tenido ninguna muestra, así que os voy a dar mi opinión sobre este contorno de ojos. Es un producto que compré por Ebay, lo tengo hace bastante tiempo, lo que pasa es que como tenía otros contornos de ojos que tenía que gastar, pues lo tenía siempre aparcado en el cajón esperando la oportunidad para darle uso. Lo compré en Ebay hace bastante tiempo, no os puedo dejar el vendedor porque Ebay no guarda los vendedores tanto tiempo, me costó en su día, no llegó a 9€. Aún así, os intentaré buscar un vendedor que lo tenga y abajo en la cajita de información os dejaré el link si os lo encuentro. Bueno, para mi punto de vista y para mi opinión, creo que tiene un packaging bastante atractivo. Lo único que creo que no es un packaging práctico, ya que al ser todo el producto, digamos, al aire, pues creo que es un producto un poco antihigiénico. Pienso que al abrirlo se pueden quedar pegadas las notitas de polvo, después está todo el producto al aire, es un producto que tenemos que manipular totalmente con el dedo y bueno, creo que no es precisamente lo que se dice higiénico. Es un producto que sus principales ingredientes son el aguacate y la manteca de carité, por lo tanto es un producto que aporta bastante hidratación. La pega de esto tiene una consistencia bastante untuosa, Es una crinita bastante densa y eso que quiere decir, pues que a la hora de ponerlo en lo que es la parte de las ojeras, pues no precisamente nos ayuda a que el producto se extienda bastante bien, porque al ser tan untuoso, pues cuesta descender y cuesta bastante de que se absorba. Creo que es un producto que aporta bastante hidratación a la ojera, el inconveniente es que tarda en absorberse y tenemos que ponerlo bastante tiempo antes de maquillarnos, porque a mí particularmente si no se absorbe bien, lo que es el corrector me crea el pliegue muchísimo antes de lo que normalmente me sale. Llevo utilizando este producto desde diciembre y es un producto que trae 30ml, o sea que tenemos contorno de ojo para rato. Creo que es un producto al que solo le podemos pedir hidratación. Tiene un olor bastante agradable, por lo menos para mi opinión, es un olor muy suave y como floral. La marca Skinful no creo que sea una marca de bajo coste, pero por lo menos tiene unos precios medios que podemos permitírnoslo. No tengo pensamiento de repetir con él, lo gastaré porque, bueno, porque es un producto que ya tengo en uso o que tampoco es que me disguste en exceso. Utilizándolo, pues como ya he dicho, bastante tiempo antes de maquillarme, pues me va relativamente bien, por lo menos para la hidratación de la ojera. La conclusión es que no voy a repetir, prefiero seguir buscando un producto que se adapte mejor a mi contorno de ojo. Si alguna vez quiere decir qué contorno de ojo he estado utilizando actualmente, porque así me das ideas para cuando termine este. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que os sirva de ayuda. Ya sabéis que tenéis en la cajita de información todas mis redes sociales y espero que nos veamos pronto en un próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!